¡Mami! ¿Qué hizo? ¿Eso es un ciflete por acá? ¿En serio? ¿Tanto? Sí. ¿Pensió cambiar los bulletes el año pasado? Sí que entraba. Listo, solucionado. Vamos a dormir. No puedo dormir así, mami. Ahí está mejor. ¿Te das viento? Sí, mami. Claro, Lidia. ¿Cómo van a ser el problema por lo que te estoy diciendo si la verdad ya no tengo en eso? ¿Podés irte enfrente a hablar que se escucha todo? Bueno. ¿Se sigue escuchando? Estoy una cuadra. Hola, suegrita. Nunca pensé que iba a llegar este momento, pero necesito pedirte ayuda. ¿Cómo hiciste para sacar el frío y el ruido de las ventanas? ¿Por qué no llamás a los chicos de Renovate? Que te cambian las ventanas sin romper nada. Te ponen doble vidrio, chau ruidos y chau chiflete. Te lo dije mil veces, pero nunca me escuchaste. Uy, se cortó, se cortó. Se cortó justo. Odio que tengas razón. Pero siempre tienes razón. Oye. Todos los chicos.